Podemos obviamente estar en todo. Bueno, muy bien entonces, ahí está la seña del oficial deportivo en la recta principal. Bandera de motoseguridad, va Costa, va Mateo, va Cáceres, va De La Rosa, va Agustín Delgado, va Maidana, va Araya. No había alargado, recordamos, Mateo Ojeda, Anodo Ruiz, que todavía falta mucho en esta tarde de día domingo, 23 de junio. Hoy es el cumpleaños del Club Atlético San Jorge, de la ciudad de San Jorge. Así que feliz cumpleaños para mi club también. Bueno, vamos a ver cuándo aparece la verde. Están en la recta opuesta. Van a venir para la principal. ¿A dónde está la verde? Me lo pregunto. Ah, ya la vi la verde yo, eh. Ya la vi, eh. Ya la vi la verde. A ver si aparece. Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Es engañero el comisario deportivo. Con la izquierda dice despacito y con la derecha le saca la verde. Muy bien, ya pasaron por la recta principal con Valentina Costa que manda Santiago Mateo. El local segundo, tercero Cáceres. La cuarta ubicación, pero la rosa quinto es Delgado y va al campeón, eh. Y avanza el campeón. Recordamos que esa moto está en venta. La del campeón, la de Agustín Delgado ya viene para completar un nuevo giro. Cinco vueltas de carrera, tres para el final. Valentina Costa que intenta escaparse. El piloto riojano del local de Santiago Mateo. El que empieza a atacar ahora es Joaquín Cáceres. Y recupera la segunda ubicación, el de Concepción del Uruguay. Vamos a ver. Ay, cuando le hace un movimiento feo a Santiago Mateo, casi va al piso. La puede recuperar, pero perdiendo posiciones. Y todo esto lo aprovecha Agustín Delgado que en una vuelta recuperó dos posiciones. Dos vueltas finales. Valentina Costa manda segundo Cáceres, tercero Delgado. Exactamente, dos vueltas finales, dos vueltas finales. Se viene el final de la segunda serie del 110 menores. Siempre a Costa. Adelante segundo Cáceres. Ahora con buena diferencia el piloto riojano. Sobre el entreriano se viene el final de la carrera. Última vuelta de carrera para Costa, Cáceres, Delgado, Mateo de la Rosa, Maidiana, metros finales. Vamos a ver. Me parece que está todo dicho. Que no va a haber mayores novedades cuando Cáceres, el de Concepción del Uruguay, intenta sobre el rejano, Valentina Costa. Recto principal, gana el Vale. Gana el Vale. ¡Ganó! Final, final de una accidentada segunda serie del 110 menores. Victoria que viaja desde San Francisco, la provincia de Córdoba, rumbo a la Rioja capital. Ganó el del TINERR, ganó Valentina Costa. Ganó Valentina Costa, segundo Joaquín Cáceres, el de Concepción del Uruguay. Tercero, Agustín Delgado, el piloto local. Cuarto quedó Santiago Mateo, otro de los pilotos de San Francisco. Quinto quedó Fabricio de la Rosa, sexto Jerónimo Maidana, séptimo máximo Araya. Más atrás Agustín Salazar que no pasó por el control. Y Mateo Ojeda, el piloto GT Importaciones, cerrando así los nueve participantes que tuvo la segunda serie del 110 menores. Ya se prepara el Mini. Bueno, vamos con más mensaje entonces.